Bueno, hola a todos. Les voy a indicar cómo subir el template, o sea la plantilla de Latex, a la página de, por ejemplo, ShareLatex. Yo creo que vamos a entrar a la página de ShareLatex de una vez. ShareLatex.com Si ustedes no están registrados todavía, se ubican aquí en esta parte derecha superior y dan clic en registrarse. Y ahí pueden, ahí se pueden registrar, si es la primera vez. Entonces son unas cuantas preguntas, etc. Es muy sencillo. En cambio, si ya, bueno, una vez ya registrados, pues se loguean y entran a la página. O sea, a la página principal de ShareLatex. Aquí hablan de que, fíjense que aquí hablan de que ShareLatex y Overleaf se unieron. Y que a mí me dice que me vaya, o sea, me recomienda que me vaya a Overleaf ahora, que tal, que no sé qué. De todas formas, voy a abrir la página de Overleaf aquí un momentico. La página de Overleaf también. Yo tengo una cuenta en Overleaf. Sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo hecho en las dos. ¿Ok? Bien. Aquí estoy en mi página de Overleaf. Aquí también voy a entrar a mi página de Overleaf. Y aquí tengo mi página de ShareLatex. ¿Listo? Bueno. Una vez tengan sus cuentas, una vez estén logueados, etc. No sé. Procedemos a descargar los laboratorios. Bueno, el laboratorio primero se encuentra aquí en la parte superior, en estos índices, en laboratorio. Y nada más en un laboratorio hasta ahora, lamentablemente. Decimos descargar. Damos clic en descargar. Y automáticamente se nos descarga nuestro laboratorio. Descargamos. Ah, bueno. Ahí dice que ya existe, pero... Porque yo hice unas pruebas ayer igual, cuando lo subí. Entonces, abro mi laboratorio. Bueno, aquí está el laboratorio. El laboratorio es bastante sencillo. Aquí explico qué es Lates al comienzo. Por qué es bueno, por qué es chévere. Cómo se realiza el primer documento. Qué tienen los documentos. Hablo de la clase del documento. Donde se especifica el tamaño de la fuente. El tipo de papel. El tipo de trabajo. Si es una tesis. Si es una carta. Si es un artículo, etc. Los preámbulos. En el preámbulo colocamos los paquetes útiles. Son como las librerías. Y en alguna parte empezará nuestro documento. Y en otra terminará. Hago esta gráfica para que se den cuenta. Que dependiendo la complejidad del documento. Habrá menos esfuerzo. Y menos tiempo consumido. Si se realiza en Lates. O sea que entre más grandes sean los documentos. Mejor hacerlos en Lates. Y esta gráfica creo que explica el proceso. De cómo se genera un archivo Lates. Que tenemos un archivo .text. Luego nuestro compilador. Se encarga de generar el PDF. Y ahí lo podemos ver en cualquier acróbato. Algo así por el estilo. Hablo de los caracteres especiales. Que son un poco difíciles de sacar. Cómo se hacen las listas. Fíjense que Lates trabaja con entornos. Nosotros empezamos un entorno con un begin. Y luego terminamos con un end. El begin. Y el end. Y cada item. Pues es lo que aparecería en la lista. Por ejemplo. Miren esta. Miren esta. Miren esta. Este ejemplo. Aparece una lista. Comienza una lista. Itemize. Es lista. Y los items. Son cada uno de los elementos de la lista. Por ejemplo. El primer elemento de la lista. O sea. Que son puntitos. Aparece una ecuación en línea. O sea. Voy a escribir una ecuación en línea. Significa una ecuación. Que se encuentra dentro de una misma. Dentro de. Dentro del mismo renglón. Y cómo se hace. Pues. Una ecuación en línea. Empieza con el símbolo de peso. Y termina con el símbolo de peso. Chicos. Tengan cuidado con eso. Porque. El símbolo de peso. Eso es importante. Porque a veces. Lo colocamos al principio. Y se nos olvida colocarle al final. Y eso nos crea un desastre. Igual cuando compilen. Tienen que ver dónde están los errores. Listo. Miren el resultado. Por ejemplo. Z cuadrado es igual al límite de X. Cuando tiende a uno. De uno más X. Uno menos. Sobre uno menos X. Eso está escrito aquí. El límite. Miren cómo se escriben los límites. Los límites. Muy intuitivo. El comando limp. Y este guión al piso. Significa que va debajo. Va en un underline. El siguiente texto. Que sería. It. X. To. One. O sea. Que X. Cuando tiende a uno. Y luego va. Lo que está dentro del límite. Que sería una fracción. Una fracción. Una fracción. Donde está el numerador. Y el denominador. Cuando queremos una ecuación centrada. O sea. Una ecuación que ocupe más espacios. Escribimos doble signo de peso. Doble signo de peso. Y pues la ecuación me aparecerá. Fíjense que está en el centro. Y ocupa más de dos renglones. También les explico cómo hacer un entorno de numeración. Por ejemplo. Enumerate. Genera un entorno de numeración. Aquí abajo lo podemos ver. O sea. Bueno. De tal forma. Bueno. No les voy a explicar todo este documento. Pero lo que tengo aquí es el código. En azul aparecen los códigos en látex. Y en rosado aparece cómo se vería. Para escribir ecuaciones con numeración. Por ejemplo. O sea. Ecuaciones bien. Que vamos a. De alguna manera. Vamos a linkear después. O vamos a hablar de ellas después. Pues simplemente utilizamos el. Begin equation. Y n equation. Así tal cual como observamos acá. Se puede ver. Esta fórmula. Que es como la del teorema de Pitágoras. Bueno. Y así están muchas más. Aquí doy algunas prácticas. Trucos. Etcétera. De cómo utilizar látex. Bien. Pero igual látex es práctica. O sea. Es de todos. Bueno. Sobre el desarrollo de la práctica. Aquí dice que hay que responder estas preguntas. En el marco teórico. Que es un paquete en látex. Y para qué se utiliza. Qué paquete se debe utilizar. Para que se acepten símbolos. Y acentos del castellano. Es decir. Las tesis. Perdón. Las cildes. Y. ¿Cómo se llama eso? De la. De los signos de admiración. Que. Del comienzo. O sea. Las preguntas. Etcétera. Les recomiendo utilizar. El látex. Overleaf. Algunas de las dos. Como les mencioné hace un momento. Y ya. Entonces lo primero que tenemos que hacer. Para realizar el laboratorio. Es. Entrar a su cuenta. Y cargar. En el editor online. La plantilla oficial. Entonces vamos a descargar. La plantilla oficial. Descargamos la plantilla oficial. La guardamos. En download. Espero que se haya quedado en download. Se van a ver. Si está en download. La plantilla oficial. Y. Me perdí. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Y luego la cargamos. Bueno. El curso de análisis de señales. Y la vamos a cargar en el editor. Muy sencillo. Cargarla en el editor. Abremos el editor. Decimos nuevo proyecto. Decimos. Upload project. O sea. Es decir. Cargar el proyecto. Y. Aquí podemos hacer un drag and drop. O buscar nuestro archivo. Donde quiera que se haya descargado. El archivo tiene que ser. El archivo tiene que ser. ¿Cómo se llama? Punto zip. Punto zip. Por aquí está. Déjame ver. Por aquí está mi archivo. Aquí está mi archivo. Que lo descargué. Lo abrimos. Y lo cargamos. Esperamos que se cargue. Y. Chicos. Miren. Automáticamente. El archivo se va a cargar. Y se va a compilar. Lo voy a poner un poquito más chiquito. Aquí. Para que se pueda ver. Donde estará la lupa. Debe haber alguna lupa. Por aquí. O algo así. Bueno. Vamos a poner un poquito más hacia acá. Para rodarlo. Ah. Aquí apareció la lupa. La vieron. Bajamos un poquito. Bajamos un poquito. Y prácticamente no tiene nada. Tiene una sola baja. Entonces. Aquí. Yo no sé si alcanzan a ver un poco. Ustedes. Creo que pueden cambiar este editor. O sea. Pueden cambiar por un editor más. Más cómodo. Del tipo de letras. Etcétera. Al principio asustó un poco. Asustó un poco. Pero es sencillo. Aquí está el tipo de. De archivo. O sea. Vamos a analizar estas líneas. Para que de todas formas. La tengan. Para que de todas formas. Entiendan un poco. De qué trata eso. Estas líneas. La primera línea. Es la clase de documentos. Donde dice que el documento. Es un transaction de IEEE. De una columna. De. Computer Society. Y. De estilo conferencia. Si ustedes escriben aquí. Dos columnas. Pues se transformará el archivo. En dos columnas. Etcétera. Aquí están algunos paquetes. Útiles de lenguaje. SUT. F8. Es. Ustedes saben que es para incluir letras con acentos. Etcétera. O sea. Muchos más. Muchos más. Símbolos. Fue. Del. 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 Del alfabeto. Teclado. Etcétera. Y. Y. También el. El. Babel. Que. Será como un diccionario. O sea. Él transforma todos los comandos básicos. Como pies de figuras. Tablas. Las. 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 Escribe. Automáticamente. En el idioma. Que ustedes seleccionen. En ese caso. Escribí. Spanish. Español. Listo. Y. Aquí. Bueno. Todas las librerías que utilicé. Para que no se. Para que no encontraran un reguero de librerías. Están guardadas acá. En. Package. Ustedes simplemente. Pueden abrir este archivo. Este archivo está aquí. Miren. Está justo aquí al lado. Mírenlo aquí. En la izquierda están todos los archivos. Aquí está. User. Package. Entonces. Vamos a abrirlo. Y miren. Aquí están todos los archivos que utilicé. No es necesario modificarlos. Pero si ustedes quieren agregar nuevos. Package. O sea. Nuevas. Nuevas librerías. Nuevos paquetes. Les recomiendo que las escriban acá directamente. Aunque podrían escribirlas en el main. En el archivo main. Que en este caso el main se llama. Miren. Se llama. Se llama. SignalAnalysisTemplate.main. De hecho. A ese archivo le pueden cambiar al nombre que ustedes prefieran también. Para que uno no se pierda. Porque el PDF final. Se va a llamar de la misma forma. Listo. Aquí hay unos comandos aquí. De numeración de páginas. A esto no sé. Eso no. Yo. Eso estaba ya de alguna vez. Estaba en. En el template de IEEE. Eso no lo cambié. Eso no lo agregué yo. Y. Pues. Esto es una forma de crear nuevos comandos. New command. Renew command. Por ejemplo. Renew command. Aquí les estoy diciendo que antes. Keywords. Que eran palabras claves. Ahora las llame palabras clave. En español. Antes se llamaban. Antes aparecían keywords. Aquí les pedí que. Las llamara palabras claves. Aquí creo un comando para escribir vectores. Entonces yo puedo utilizar el BC. Cada vez que quiero escribir un vector. O MC. Para escribir una matriz. En fin. O sea. Ustedes aprenderán. Con el tiempo. Pero esto es lo más valioso. Que tiene el ATEX. La capacidad de. De uno poder escribir comandos. Aquí hay uno. De separación de palabras. Es para que. El ATEX. De forma automática. Ustedes le indique. Donde debe separar una palabra. Para que no se pierda. Ustedes saben. Que debe haber una lógica. De cómo se separan los textos. Etcétera. Y aquí empieza nuestro documento. Donde dice. Begin document. Es donde empieza nuestro documento. Entonces aquí va el título del trabajo. Por ejemplo. Vamos a modificarlo. Para ver qué ocurre. Le voy a colocar. Lab. Creo que sí se llama. Laboratorio. Laboratorio. 01. Introducción. A. La. A. Voy a escribir. LATEX. Hay un comando que se llama. Déjame ver si me acuerdo. Aquí está. Espero que sea este. Este comando escribe. LATEX. Con letras chéveres. Aquí voy a escribir. Mi nombre completo. Voy a escribir. Marco. Este símbolo. Es un símbolo. De lenguaje. Este símbolo. No sé si alcanzan a ver. Debería de colocar una lupita. O algo aquí. O que el control. Me gustaría que el cursor. También. Alumbrara. O algo así. Dependiendo donde me encuentre. Pero en fin. Este símbolo que ustedes ven aquí. Que esa es la negación. Este símbolo es un espacio. O sea. Es el carácter. Es un espacio carácter. No aparece escrito. Pero obliga a la text. Siempre. Dejar solamente un espacio. Entre esas dos palabras. Eso es para ahorrarse problemas. Cuando la. Cuando. Cuando. Para que no se separen palabras. Que usted dice. Esto no puede quedar en un renglón. Y lo otro no puede quedar en otro renglón. O sea. Aquí escribo mi nombre. La escuela. Mi correo. Por ejemplo. Voy a escribir aquí mi correo. Marco. Punto. Terán. Creo que así es. Listo. Y aquí. Latex. Automáticamente. Crea el título. El encabezado. Etcétera. Y aquí. Bueno. Vamos a compilarlo. Para que una vez vean. Que. Que los cambios. Aquí donde dice. Recompilar. Le pido recompilar. Automáticamente. Aparecen los cambios. Laboratorio 01. Introducción a látex. Aparece mi nombre. Marco. Terán. Etcétera. Y en resumen. Y ya. Bueno. Aquí puedo escribir. El resumen. De mi trabajo. Escribo las palabras claves. De mi trabajo. Aquí. En esta segunda parte. Y luego. Pues. Aquí puedo escribir. El texto que me interesa. Por ejemplo. Voy a escribir. Hola mundo. Hola. Mundo. Entonces. Hola mundo. Lo escribo. Y lo compilo. Y automáticamente. Aparece. Hola mundo. Aquí. Voy. Voy a insertar una gráfica. Ok. Voy a insertar una gráfica. Para que de todas formas. Para que de todas formas. Allí. Aprendan un poco. Por video. Como insertar una gráfica. O sea. Que yo les muestre. Como insertar una gráfica. Entonces. Para insertar una gráfica. Yo recomiendo. Miren. Subamos un poquito. Aquí en la línea venta. Aparece. Una carpeta. Que se llama. Figuras. Figures. Y yo recomiendo allí. Subir todas las gráficas. O sea. Que todas las gráficas. Estén en una carpeta. Para que esta parte izquierda. Del explorador. No se nos llene. De muchas carpetas. Esta carpeta. No está todavía. Así que la voy a crear. Aquí. En el símbolo. De esa carpetica. Le di clic. Y ahora. Escribo el nombre. De la carpeta. Figuras. Y ahora. Todas las figuras. Que sean aquí. Se van. Se pueden agregar. Aquí. Yo. En el formato. Les digo. Que ustedes. Tienen que hacer algo. Muy parecido. A lo que se encuentra acá. Déjame ver. Muy parecido a eso. Tienen que ser. Muy parecido a esto. Tienen que hacer algo. Muy igual. A esto. Que se encuentra aquí. En este laboratorio. Entonces. Voy a ingresar. Este tipo de imagen. Esta imagen que está aquí. Listo. De acuerdo al laboratorio. La imagen se puede descargar aquí. Entonces voy a descargar la imagen. Miren. Aquí está la imagen. La voy a guardar. En mi computadora. Listo. Guardo mi imagen. Y la voy a subir en Overleaf. A la carpeta de figuras. Aquí. En este botón que dice. Upload. Ahí puedo subir la imagen. La puedo también hacer un drag and drop de la imagen. O puedo buscarla. Yo creo que si la busco. Me sale más rápido. Vamos a ver. Dónde está la imagen. Dónde está la imagen. Dónde está la imagen. Dónde está la imagen. Por aquí está. Por aquí está. Miren. Aquí está. Listo. Cargo la imagen. Y la imagen ya está cargada en. La carpeta figuras. Entonces. Para insertar una imagen. Chicos. Voy a buscarla. Voy a. Voy a apoyarme. De hecho. De mis. Apuntes. Porque yo no me acuerdo bien. Cómo son los códigos. Aquí hay un código. Por ejemplo. De imágenes. Aquí hay un código de imágenes. Voy simplemente a hacer un copy paste. Ojalá me lo deje. Hacer un copy paste. Con esos números tontos. Que aparecen ahí al lado. Del código. Déjame ver. Entramos a la página. Lo voy a colocar aquí en resultados. Sí. En la otra sección. Aparecen dos secciones. El nombre de la sección. Usted coloca el título. El label es. El link. El link. Que me va a permitir después. Citarlo desde otra parte. Y linkearlo desde otra parte del documento. O sea. Eso es para documentos muy largos. Usted quiere linkear. Etcétera. Está terrible esa copia. Está terrible esa copia. Ay. Dios mío. Voy a arreglarla. Para que daba más fácil copiarla desde el principio. A mano. Sí. Con esos números tontos. Sí. Es difícil. A mí se me da. A mí se me molesta mucho. Cuando. Cuando uno copia. Un PDF. Y no se puede copiar completo. Ese comando va todo pegadito. Keep aspect ratio. Ah. Voy a copiarlo directamente. Keep aspect ratio. Que se mantenga el radio de la imagen. Y que se escale a 0,03. Por alguna razón aparece 0,03. Pero tengo que tener cuidado. Porque quiero es colocar. Mi imagen. Aquí se ve el escudo de la universidad. No. Tengo que colocarla. La del laboratorio. El laboratorio se llama. Vehículo. Y su modelo cinemático. Por cierto. Esa imagen la dibujé yo. Exacto. Así que. Saben que ver. Esa imagen la dibujé yo. En label. Es como la voy a. Como la voy a. Como la voy a llamar. Desde otras partes. O sea. Como voy a. A linkearla con ese label. Le voy a poner el nombre de imagen. Para escribir aquí. Bien chévere. Ver. En. La imagen. No. No. En la figura. Voy a escribir. En la figura. Agregó mi símbolo de negación. Para que. El número de la figura. Nunca se me. Se me aleje de. O sea. De la figura. Y le digo. Referencia. Que es la que me la linkea. Y escribo el nombre que le di. Para linkearla. O sea. El nombre que le di. Al label. Imagen. Ya verán que cuando se me cargue. Encontraré el texto. Ver la figura. Y aparecerá. El número de la figura. O sea. Por si tengo un millón de figuras. Entonces. Aparecen todas las figuras que utilizo. Y no se me olvide. Colocar el nombre. Correcto. De la imagen. Que es. Kinematic model. Punto png. Vamos a copiar el nombre. Aquí una vez. Creo que. Como hago. Vamos a ver. Control C. De pronto me copia. Control C. Y me voy otra vez acá. Control C. Oh por Dios. Control C. Quito eso. Porque. La imagen no es. Punto jpg. Listo. La escala. No me convence. Vamos a ver. Vamos a poner una escala de punto 5. Si. Yo creo. Porque de todas formas. La imagen debe tener un tamaño. Eso es difícil. De ajustarle el tamaño de la imagen. Creo que es la parte más compleja. Porque la imagen quede donde yo quiero. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos. Esperemos a ver. Ah. Miren. Entonces. Fíjense. Aquí quedó. La imagen. Figura 1. Fíjense. Que chévere. Resultados. Verán la figura 1. Pum. Y a pesar de que yo coloqué el código dentro de la imagen. Eh. Igual sale aquí. O sea. Igual sale. La imagen sale por acá. Después de conclusiones. Vehículo y su modelo cinemático. Entonces. Yo creo que si la coloco. Miren. Si colocan más grande. Más grande. Esto. Eh. O sea. 0.6. La imagen se va a ver más grande. Ah. De hecho la mandó a la otra página. Por eso. Porque entre más grande le hagan la imagen. Pues un poco más complejo. Aquí voy a estar mostrando un error. Eh. Que no sé qué. Keep the aspect radio. Algo pasa con eso. Yo creo que escribí mal el código. Vamos a ver. Keep aspect radio. Keep aspect radio. Me falta una T. Aquí. Aspect ratio. La escala la voy a poner en 0.4. Suficiente para mí. Suficiente para mí. Y la voy a recompilar. Sí. Dice que a pesar de que estaba escrito. Él como. Esto es lo que. Shire Latex. Como que perdona. Algunos. Algunos errores. Bien. Pero igual está muy debajo. Y yo creo que. La imagen puede que quepa acá. Un poco más arriba. Entonces yo voy a obligarlo un poco más. Si yo coloco al lado de Begin Figure. La hecha que significa here. Aquí. Y le coloco el símbolo de asterisco. Perdón. El símbolo de admiración. En teoría me debería subir más la imagen. Voy a ver qué pasa. Aquí toca compilar. 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 Mirar que compilar. Y ya. Si funciona o no. Fíjense. Fíjense. Entonces la imagen me salió un poco más arriba. Donde debería estar. Pero no siempre es así. No siempre es así. Ok. Bien. Overlatex. Creo que. Overleaf. Creo que es parecido. Decimos aquí subir archivo. Upload. Zip. Me voy a hacer el mismo drag. Me pide el mismo drag. Y. Vamos a ver. Miren. Me lo subo una vez. Creo que lo chévere. Lo chévere de Overleaf. Es que. A medida que voy modificando. Aquí. En la parte izquierda. Se va modificando. En la parte derecha. Vamos a hacer una prueba. Voy a buscar aquí. La parte de mi nombre. Del nombre del archivo. Entonces voy a escribir. Voy a borrar título de trabajo. Título de trabajo. Se borró. Y voy a escribir. Laboratorio. 01. Dos puntos. Fíjense que aquí va saliendo. Allá en. En la parte derecha. Introducción a. La. Text. Y va compilando automáticamente. Se va refrescando. En la parte. Derecha. Aunque no tan rápido. Como debería. Ser. Aquí. Puedo ver los warnings. Aquí hay unas cosas. Que no están tan bien. Por ejemplo. Por ejemplo. A partir de que estaba escrito. Esto. Este punto. Asterisco. Lo debo quitar. Aquí. En donde llamo. El paquete de. El paquete de. El paquete de. Que escriba con. Malab. Hay que corregir eso. Yo lo voy a corregir. Ahora mismo. Y voy a subir. Una versión corregida. De eso. Ok. Bueno chicos. Estudiantes. Eso es todo. Lo que tengo que. Decirle sobre. Ser látex. Ah no sé. Si le interesa. Aquí pueden descargar. El punto zip. Yo creo que aquí. Se pueden descargar. El archivo generado. Que es el que me tendrían. Que enviar a mí. Déjame ver. El source. Cuando den clic en source. Se descarga. Todo el punto zip. Con todo lo que han hecho. Con todo el trabajo. Y. También aquí. Pueden descargar. El pdf. Generado. Lo vamos a guardar. El pdf generado. Que es el archivo. Como final. Pero ustedes también. Me van a mandar el punto zip. Donde yo revise. Que hicieron ustedes. Exactamente. Miren. Aquí se puede ver. Perfectamente. Lo que está. Es chévere. No requirió. Demasiado esfuerzo. Para sacar mi imagen. Ponerla en el centro. Etcétera. En fin. Muchas cosas. Listo. Bien. Vamos a ver. La imagen. Si se. Si. Mira que. Tiene buena calidad. Ok. Muchas gracias. Estoy atento. A sus comentarios. Este es mi primer video. Para estudiantes. Espero que no esté tan mal. Gracias.